Bueno, ahí tienen toda la información que le hemos traído aquí en Hacker TV. Pues bueno, vámonos a lo que hemos venido. El Mobile World Congress ha iniciado y una de las compañías emblemáticas en el mundo de los teléfonos inteligentes presentó ayer dos de sus productos. Por supuesto, nos referimos a Samsung, quien trajo el Galaxy S9 y S9 Plus. Y si quieren saber todos los detalles de la presentación que hizo esta compañía coreana, mi compañera Aura Hernández nos trae todos los detalles. ¡Gracias!